Le decía que en Michoacán un accidente en un tramo carretero cobró la vida de seis personas y hay unas 50 heridas. Elizabeth Guzmán tiene más detalles. Adelante, Elizabeth. Samuel, ¿qué tal? Buen día. Así es. La Fiscalía de Michoacán informó que seis muertos y 53 heridos dejó un choque entre un autobús de pasajeros y un trailer de doble remolque en la carretera La Piedad Vista Hermosa. Los conductores de ambas unidades desafortunadamente murieron tras este fuerte impacto. La institución investigadora dijo que el camión de pasajeros se dirigía a Oaxaca, procedente de San Quintín, Baja California. Y poco después de las una hora a la altura de Tanuato, se impactó de frente contra un tracto camión con dos cajas secas que transportaba productos de abarrotes. Tras actuaciones practicadas en el lugar por peritos de la Fiscalía, los cuerpos fueron trasladados al servicio médico forense para que se practique la necropsia y los estudios de genética que permitan su posible identificación. Con relación a este hecho, Samuel, la Fiscalía continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos y desvindar responsabilidades. En tanto, los heridos fueron canalizados a distintos nosocomios de la región para su atención médica. Este es el reporte desde Michoacán. Te agradezco, Elizabeth. Buen día. ¡Gracias!